Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo a un nuevo video, bienvenidos de nuevo a Outriders World Slayer ¿Y por qué hago esta apreciación? Pues porque con este pedazo de juego que tantas alegrías y sobre todo buenas noticias me ha dado para el canal y para mi mismo Voy a iniciar una nueva sección, junto a las primeras impresiones y los análisis que vamos a tener en el canal Pues vamos a iniciar la sección de recomiendo comprar y luego ya pues el juego que se trate En este caso recomiendo comprar Outriders World Slayer para resolver esa pregunta y además para intentar que sea un poquito más amena la sección Voy a hacerme una ruta entera y agratar, una ruta enterita, ya visteis que en el video, en el directo de ayer tardé relativamente poco en llegar al final Así que voy a iniciarme una ruta completa y así me da tiempo a comentar todas las cosas que introdujo este DLC Empezamos por lo básico, es un DLC que cuesta 40 euritos acceder a él, lo tenéis que pagar a vía PSN, Store, PC y luego evidentemente a la tienda de Microsoft Es un DLC de pago, eso que quede bastante claro y modifica mucho el juego Antes de la salida de este DLC estaba la versión de New Horizon, Outriders New Horizon, que incluía, esa es una actualización gratuita por cierto Que incluía muchas mejoras, sobre todo en el apartado que venimos a estudiar aquí, que son las expediciones Incluía la posibilidad de que saliese más expediciones, en concreto añadieron 4 que son el manantial, la ciudad de los nómadas Y luego estas dos, si no me fallo la memoria, a ver, profundidades derretidas y el complejo del mariscal, ¿vale? Añadieron esas 4 expediciones nuevas y luego muchos cambios en cuanto perks, armaduras y todo eso, ¿vale? Cambiaron mucho el juego, modificaron algunos perks, otros no Y mereció la pena, pues para mí sí, porque cambiaron bastante lo que viene siendo el meta o la concepción del juego Mejoraron el perk de fortaleza, mejoraron también los vientos quejumbrosos, les añadieron más daño Luego mejoraron algunas habilidades, como por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Torrente de Claymore A ver si lo encuentro, no lo encuentro ahora mismo Mejoraron Torrente de Claymore para que fuera una auténtica pasada Es decir, está aquí, perdonadme Mejoraron mucho el juego, pero también se quedaron cosas pendientes Cosa que dijeron que iban a solucionar con la salida de este DLC, Outriders World Slayer Vamos a iniciar ya ¿Qué trajo Outriders World Slayer? Pues trajo en primer lugar una nueva historia, una continuación directa de lo que venía siendo la campaña del juego base Es decir, para acceder a esta campaña, Outriders World Slayer Necesitábamos, evidentemente no era súper recomendable, necesitábamos haber completado el juego entero Porque ahí nos iba a desbloquear una nueva línea de historia Que nos iba a explicar un poquito más de los packs, un poquito más del origen de todo el tema de la civilización de los packs Esto es Taria Gratar, la ciudad grande de los packs, como si fuera la Atlántida de esta civilización Y nos explicaba muchísimos temas del lore, de origen de la historia Y sobre todo de por qué había acabado y no cómo ha acabado Además, ya quitando lo que viene siendo el tema de lore e historia Introdujeron nuevas habilidades, en este caso yo llevo este árbol de clase que aquí teníamos Introdujeron los puntos packs que se obtienen a través de diversos hitos en la historia de este DLC En concreto te dan 5 puntitos, muy buenos Si lo podéis mejorar podéis cambiar muchísimo cómo funcionan los personajes Y introdujeron los puntos de ascensión que son mejoras pasivas Que vais a tener que ir subiendo poco a poco Con un máximo de 200 niveles Así que introdujeron una posibilidad de poderte subir todo al máximo Como es normal, si subes los 200 niveles tienes todas estas casillas al máximo Además de eso, y no por ello menos importante Introdujeron muchísimas armas nuevas Yo llevo aquí una, por ejemplo Caos Esmeralda Que tiene brotes nocivos con nuevos perks Y sobre todo también introdujeron una mecánica distintiva Que eran los perks apocalípticos Como veis este arma tiene como un brillo amarillo distinto del brillo normal A ver si tengo alguna armadura Es que como creo que no me guardo nada que no sea apocalíptico ya Pues ya sabéis que las armaduras antes que eran legendarias eran amarillas normales Y aquí los perks apocalípticos veis que tienen como una especie de calaverita Pues eso significa que tienen 3 perks En este caso la ira de Moloch por ejemplo Pues yo la llevo con, vamos la semi-inferna La llevo con ira de Moloch, ira del mago Y estigmatizado, vale Eso que hace, eso hizo que las builds de personajes de este juego Se cambiasen por completo Ahora ya no era tan importante obtener una armadura legendaria Que si, a ver, tienen buenos perks Pero era mucho más importante conseguir esas armaduras legendarias Pero con los perks apocalípticos que te conviniesen Por ejemplo, en esta build que es la build de torretas del Tecnófilo Y en este caso del Tecnomante Yo tengo equipadas, pues evidentemente los mejores perks Calzado del Tecnófilo, pues con criotorreta Luego tengo invierno largo Como veis, compuesto virulento Tiro de granizo Y eutanasia, vale Eso hace que las builds sean muchísimo más complicadas de montar Porque eso es evidente Dependemos del sistema de RNG o en cristiano de loot Es decir, de objetos que nos van a ir cayendo Y eso hace automáticamente que el sistema de loot se diluya Y sea muchísimo más complicado obtener algo También, por otra parte, hace que en cuanto consigas el equipamiento que quieres O que necesitas Tu personaje es Dios en la Tierra Ya va a dar igual lo que se le ponga por delante Que va a reventarlo como si se fuera a acabar el mundo, vale Eso hace que, eso puede estar muy bien para algunas personas Pero para mí, por ejemplo, ocasionó mucha frustración Ya lo dije en su momento en lo que venía siendo el análisis de Outriders que hice Hace que sea muy frustrante jugar War Slayer ¿Qué pasó? Que este cambio, este cambio a lo que viene siendo las habilidades de los personajes Y eso, estoy un poquito visto, perdonadme Las habilidades de los personajes También afectó al juego base Es decir, si vosotros no tenéis War Slayer No tenéis el DLC A pesar de eso, os vais a ver un poquito perjudicados Por así decirlo De todo el contenido que se cambió En concreto, antes había perks Como por ejemplo, los daños elementales de armas Me estoy acordando de eutanasia ¿Cómo se llama esto? Añicos Son los daños elementales que hacían que Infligieses un 25% más de daño a los enemigos Pues ahora, también caza de capitán es fundamental Evidentemente Ahora esos daños elementales no son tan efectivos En el sentido de que Les bajaron la efectividad de un 25 a un 16 Fue un nerfeo bastante bestia Si veníais del juego base Había algunas habilidades que eran obligatorias equiparse Por ejemplo Bueno, caza de capitanes sigue siendo obligatorio Si queréis hacer daño de verdad Pero ya no es tan eficaz como antes En base de que Y eso el juego lo entiende más o menos bien Si tú tienes todos los perks apocalípticos De un personaje De unas armas y eso Evidentemente tu personaje Pues fijaros Lo va a aniquilar al enemigo que sea Con lo cual Esas mejoras de daño que antes eran súper necesarias Ahora a lo mejor No es algo que sea fundamental ¿Vale? Conjunto a la eliminación de las mejoras de daño Se equipararon y sobre todo Se balancearon muchas habilidades de armas Que antes eran muy buenas Me estoy acordando que estaba creándome justo Una semilla infernal Con El ejemplo más claro Es Racha de muertes Y sobre todo Sacrificio oscuro Antes Sacrificio oscuro A costa de quitarte un 50% de tu salud Te daba un 75% de daño extra de armas Eso lo parchearon Y ahora Si no me falla la memoria Lo tengo por ahí guardado Te quita bastante menos salud Y también te da menos daño Igual que racha de muertes Ya no es tan eficaz Son cambios Evidentemente cambios Que podéis juzgar Los mejores o peores Pero cambiaron un poquito La forma de jugar Y es verdad Que mucha gente Entre los cuales Me incluyo Se quejó Porque Hacía que las builds Fueran mucho Mucho más Jodidas de montar Pero También añadieron Variedad al juego Antes tú te cogías Una build Y te quedabas con ella Cosa que también pasa Con Warslayer Que eso lo adelantaré Después Con lo cual Como veis Este DLC Trajo muchísimas Controversias Mucho 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 Contenido Que eso es algo Que la gente no ve Trajo mucho contenido Pero sinceramente También tiene sus problemas Uno de los problemas Es de A pesar de haber traído Tariagratar Que es esta actividad Que estamos haciendo Esta actividad Del endgame Trajo Tariagratar Pero Que pasó Que el contenido básico Del fin del juego Que antes eran las expediciones Ha quedado de lado Totalmente Ahora mismo Las expediciones Son una cosa trivial No merece la pena Nada hacerlas Porque no te dan Equipamiento apocalíptico Y los enemigos Están pensados Para ir con armaduras De dos modificadores Tú vas con armaduras De tres modificadores Y sobre todo Equipamiento apocalíptico Completo Y vas a aniquilar A lo que haya las expediciones O sea No tienen ninguna oportunidad Contra ti Porque están pensados Para ser nivel 50 No en este caso Yo estoy en el nivel 60 Y tampoco hago mucho daño Si os acordáis ayer Del señor Akuma Si no me falla la memoria Destruía a los enemigos Porque era nivel 75 A pesar de que para él Eran más difíciles Pero Él los revienta Porque claro Ya tienes un set de armadura Un conjunto que te funciona Unas armas que te vienen bien Te quedas en eso Y ya no varías Antes Es verdad que hacías eso mismo Pero la posibilidad De cambiarte de builds Sobre todo Cambiar de sistema de juego Era mucho más agradable Tú antes tenías Un conjunto de armaduras Por ejemplo Yo con el Tecnomante He probado de todo Y con todos los personajes Que es casi seguro Ya lo veréis En este caso Con el Tecnomante Probé la build De hacer daño con armas Que era la del set Del portador de la peste También la subí La del set este De los lanzamisiles De lluvia torrencial Bueno no Ese no es Ese es otro Pero el de lluvia torrencial También Era el de las granadas También lo probé Entonces Había muchas más facilidades Para montar builds ¿Por qué? Porque eran mucho más sencillos Solo necesitabas conseguir Las armaduras Ahora vamos Tienes que rezar A Santa Claus Para ver si te da Si le da la gana al juego Otorgarte lo que tú necesitas Entonces antes Era mucho más fácil El Queda un momento Vale ya Antes era mucho más sencillo Montarte builds Si que es cierto Que había menos variedad De builds En el sentido de que Con las armaduras Se añadieron casi 4 sets de armaduras Por cada personaje Que eso está muy bien Eso tiene su punto bueno Y su punto malo El punto bueno De añadir nuevas armaduras Es que realmente Conseguirlas Que tú buscas Específicamente Con los perks apocalípticos Es mucho más complicado Porque al haber añadido más El loot se diluye El lanzadolor A ver cómo se llama Que nunca me acuerdo Tío El lluvia torrencial No voy a tener nada Ah sí El inventor sombrío Es verdad El set de inventor sombrío Era el de que llevabas El set de la build Esta de los lanzamisiles Que subí Esa build Es la hostia Es súper divertida Pero qué pasa Que ahora mismo Salvo que lleves La de la ametalladora Que subí también En el canal No es viable Realmente La mejor build Del tecnomante Hay una que es Con un sniper Que estoy estudiando A ver si la puedo subir Necesito farmear más Pero bueno Con este tecnomante Que tengo ahora Realmente farmear Es lo de menos O sea No me cuesta nada Porque Esto está Esto es facilito Ya estáis viendo Que los enemigos No tienen ni media hostia Contra mí Da igual el enemigo que sea Que lo voy a Lo voy a volatilizar Del mapa Entonces Sí que Sí que es cierto Que hay cositas También Gunslayer Añadió Muchas Interacciones Con algunos Personajes Viejos Revisitas Ciertas zonas Que Cuando estabas En el campamento De los Outriders Pues ya Yo había veces Que ya ni me acordaba De cómo se viajaba rápido Porque no salía de ahí Con lo que viene siendo El desarrollo de la historia Pues está muy bien Y a nivel A nivel Gameplay A nivel Meramente Jugable El juego mejoró Realmente Con Wardslayer Es mejor Hay mejores interacciones Más sets Pero claro Los sets que funcionaban Por ejemplo El de la Kari No Ya no Ya no merece la pena Es decir Luego hay otros sets También Que era la build Que llevábamos Al Freddy y yo Del sniper Con el piromante Haciendo daño de hielo Que eso era una auténtica Locura Ya no es viable Que claro Los enemigos están balanceados Para las nuevas Los nuevos Peres Entonces Hubo cambios Hubo cambios Mi recomendación Es Si queréis Ajustaros a los cambios Y empezar el DLC Con buen pie Vale Eso también Os lo tengo que decir Os recomiendo Muy fuertemente Que empecéis Perdonadme Con un destructor Que tiene mucha vida Con la build Desangrado De comandante sísmico Si tenéis el equipamiento Del juego base Esa os va a venir bien Os va a permitir Aguantar a los nuevos enemigos Y luego también Hablando de eso Hay nuevos enemigos Nuevos jefes Nuevos bosses En serio La historia Está súper bien A ver No es una maravilla Pero claro La historia de Outriders Tampoco es que fuera A cambiar El medio De los videojuegos Estaba bien En una historia Bueno Con sus giritos Sus cositas buenas Sus cositas malas Como dije en su momento Pero oye No estaba mal Entonces Si queréis empezar O con un destructor Vale Pero con un destructor De los tochos De los que llevan La build de sangrado Olvidaros de las build De armas del destructor Son Si antes eran complicadas Ahora son Bastante más difíciles De montar Pero bueno Es eso Y luego pues Con un tecnomante Vale La mejor forma De empezar el DLC Es con un tecnomante Yo Como soy así De cabezón Lo empecé Con un Piromante Y casi me corto Las venas Vale O sea Tenía ganas De cortarme las venas Por todos lados Era surrealista Y el tecnomante Tiene muy buenos sets Como por ejemplo El de Paria de las llamas Es un set brutal Hace mucho daño Y luego también Tiene otro set Bastante Bastante Bueno De los nuevos Que es el que llevo Evidentemente El set del tecnófilo Es el mejor A pesar de que está nerfeado Este es un set Que antes Era muchísimo Más bestia Hacías Mucho más daño Porque las torretas Las podías tirar Más a menudo Tenías Le subieron Para en vez de Parchear el set En vez de nerfearlo Y bajarle La durabilidad Y sobre todo Los estadísticas Lo que hicieron Es aumentarle El tiempo de recarga De las torretas Porque Con el set del tecnófilo Lo que haces es A medida que tiras Torretas Cada vez que las tiras Se genera una secuencia En la que Si tiras las tres Tienen un 50% Más de daño Y si vuelves a tirarla Ese daño Se acumula Vale Entonces Si tú estás Todo el rato Que es lo que estoy Haciendo yo Tirando torretas Las torretas Van a hacer Cada vez Más daño Y van a ser Mucho más eficaces Por eso Como veis Las torretas Hacen todo Ahora mismo Para mí Yo no tengo Yo disparo Pues porque Disparo Porque llevo Irad el mago En este arma En la semilla infernal Y quiero que hagan Más daño todavía Pero vamos No porque sea necesario Yo ahora hago así Tiro la torreta Una, dos y tres Y fijaros la vida Que le bajan Al O'Riel Este Y eso que este es Un enemigo durete O'Riel es duro Es duro de pelotas Bueno evidentemente Ah no Bien bien Evidentemente me he equivocado Ya de pila Entonces Esto también es una cosa Que añadió muy buena A Outriders World Slayer El contenido de Endgame Sin ser lo que nos prometieron Porque nos prometieron Que iba a ser Muy rollo Rock Light Es decir Que iba a ser aleatorio Cada ronda Que jugásemos Aleatorio en el sentido De los enemigos Que nos podían tocar Eso a mi me dio Mucho ánimo Y sobre todo Muchas ganas de jugarlo Porque realmente Iba a molar Que flipas Lo bueno de los Rock Light Es que hace Que sea mucho más difícil Aburrirte Porque si es aleatorio Pues imaginaros Que en esta sala En vez de Estos muertos de hambre Me hubieran tocado mutantes No pegaría nada Porque eso si que es verdad Este DLC Está muy centrado En los salvajes Y en los packs Pero imaginaros Como hubieran tocado Los enemigos de Enoch La fauna de Enoch Pues hostia Hubiera sido la clave Porque hubiera sido Mucho más Mucho más divertido Realmente Esa variación De enemigos Ese elemento Rock Light Solo aparece En la En la En el apartado De las pruebas De ritual Que es Si no me falla la memoria Como la segunda sala De Dar y agratar Ahora cuando termine Con os reír Lo veo Y ahí si que es cierto Que os pueden aparecer De todo Encima los jefes También son aleatorios Eso es La intención Que tendrían que haber estado Con el DLC Intentar cambiarle Como sea A todos los enemigos Porque ahí te pueden tocar O packs O mutantes Yo incluso hubiera metido También A lo mejor Eso de salida Hubiera quedado un poco raro Pero ahora ya Que el DLC Lleva su tiempo Recordemos que este DLC Salió Creo que Un poquito más tarde Del aniversario Del segundo aniversario De Outriders Yo lo sacaría ahora Es decir Ahora que Argumentalmente Lo podría justificar Como que los hombres De Kang O incluso Los desertores Estos Han conseguido Acceder aquí Entonces Cambiarle las variaciones De los enemigos Eso le daría Un buen punto A pesar de que Cualquier enfrentamiento Con el Con humanoides Siempre es el mismo Porque todos tienen Exactamente Las mismas clases Predefinidas Los tíos Estos que atacan Cuerpo a cuerpo Los que solo tienen Los rifles En el caso De los salvajes Pues también Tienen los pavos Estos con las ametralladas Gigantes Es decir La tipología De enemigos Siempre es la misma Pero por lo menos Estéticamente No es igual Porque yo No sé cuántos Salvajes De estos Me habré cargado ya Ya no Ya no con el personaje Ya no con todos los personajes Solo con el tecnomante Me he cargado como 200 millones De estos Soy un puto genocida Para ellos Pero claro Siempre pones a los mismos Enemigos Entonces claro Pues al final ¿Qué quieres que te diga? Yo quiero Yo quiero conseguir Mis cosas Y mis loots Eso también hay que Tenerlo claro Entonces es eso Esa es una de las formas Que yo creo que Deberían darle Nuevo Nuevo contenido A este DLC También evidentemente Como he dicho Añadieron un montón De enemigos nuevos Los corsarios Que son estos pavos A ver si los vemos Estos tíos Que hicieron así Como cuchillos gigantes Y eso Esos son enemigos De los packs Que son exclusivos De este DLC Luego está Una mutación Que os ataca Al principio del DLC En la aldea De Aguaderiva Que es el pescador Que le dan un lore Muy guay Tiene un punto de terror La historia Es decir Hicieron cosas interesantes Hicieron muchas cosas interesantes Solo que yo creo Que se conformaron Y dijeron Buah A la gente le va a encantar Tartar y agratar Es a ver Sinceramente a mi me gusta más Pero porque consigues Mejores cosas La verdad Pero también echo de menos Hacerme expediciones No os voy a engañar También echo de menos Irme a Hombre galerías de Inok A lo mejor no que lo tengo Hasta la polla Pero alguna de las expediciones Estas de la ciudad De los nómadas O la granja O algunas así Para enfrentarme A tipos de enemigos distintos A ver Ahí ya vendrá el listo Que me dirá Pues eso lo puedes hacer igualmente Si a ver Por poder si Pero para que No me van a dar el loot Que yo necesito Y que yo quiero Porque por mucho que lo digan El loot de las expediciones Sigue siendo una basura El que merece la pena Ahora mismo hacer En cuanto a tiempo Recompensa Es este Es Tartar y agratar Porque te da Bueno Adiós o creer Te da los puntos Que tú necesitas Y sobre todo Te da Los botines Que tú precisas Para subir de nivel Lo que me refería De El elemento aleatorio Rocklight Es este Si no me fallo la memoria A ver Si no lo digo mal No Campos de pruebas Este es la única zona De todo Tartar y agratar Que los enemigos Son O pueden ser aleatorios ¿Vale? Estoy hasta los cojones De ese casco Por cierto Faz mancillada No hacen más que dármelo Vamos a meterle más daño De anomalía Que eso viene bien En las torretas Me van a hacer más daño Este casco Ya está en la sopa No sabéis cuántas veces Me ha tocado Otra cosa Que también Modificaron Al principio De este DLC De War Slayer El jefe final Que ya nos queda nada Nos estamos acercando A pasos de gigantes Lo que tiene Llevar esta pil Que prácticamente Te haces el juego Sin pensar Es que Hay enemigos Que son mucho más duros Como por ejemplo El Bueno que estaba viendo agua Por ejemplo El árbitro final Pues es un enemigo Durísimo Pero antes era El que más merecía La pena cargarse Y diréis ¿Por qué Henry? Pues porque Antes era el que Te daba mejores cosas Tú te lo cargabas Como dije ayer En el DLC Te lo cargabas Una vez Y te daba Cuatro o cinco legendarios Más el que tú Puedes elegir Que eso está Súper bien Entonces claro Te daba mucho loot Y tú mejorabas El personaje ¿Qué pasó? Que bueno Pues People Can Fly Los responsables De Outriders Decidieron parchear eso E impedir que la gente Se divirtiese Por lo que parece Porque es que Ni siquiera te daba Cosas buenas En el sentido de que Súper perfectas Y definidas Para tu personaje No Te daba Muchos legendarios Que te permitía Pues mejorarte algo Ahora por ejemplo Ya veréis el loot Que me da Me va a dar cositas Es verdad Pero no me va a dar Nada de lo que yo necesito Realmente Entonces Es algo que te deja Un poquito Por lo menos A mi me deja Un poquito frío Añadieron una mecánica nueva Que evidentemente Los jugadores Pues explotamos Porque claro Si ya el loot Que me da Es lamentable Imaginaros Si me hago Todo este recorrido Solo para hacérmelo Una vez Pues no Con este DLC Entendieron que a lo mejor Al ser una prueba tan larga Eso de que pasaba Con las expediciones Que tú murieses Y te dijeran Jaja Te jodes Pues no era muy justo Entonces dijeron Que tenías tres O bueno Si vienes desde el principio Y no mueres Tienes cuatro oportunidades Para conseguirlo Mirad El corsario Este es el enemigo Que añadieron Y hostia A nivel jugable Está muy guapo Porque es un enemigo Que hace cosas nuevas Es uno de los enemigos Tochos Pero viene cuerpo a cuerpo Hacia ti Se desliza Hace ataques O sea Ahora no va a brillar Porque evidentemente Mis torretas Se lo están comiendo Pero Realmente era un enemigo Muy muy bueno Y sobre todo Muy divertido De jugar contra él Entonces es eso Lo que hacemos ahora Todos los jugadores Que se prefieren De outriders Y que llevemos ya Unas horas en el juego Evidentemente Es tú te vienes Te haces todo Todo tal y agratar Que como veis Con una build decente No es difícil No es nada difícil Hacérsela Y tardas poquito Te haces esto Y te repites Al jefe Cuatro veces Y eso Hace que tengas Cuatro posibilidades De conseguir Mínimo Un legendario Apocalíptico Garantizado Ahí está Vale Mínimo Un legendario Apocalíptico Garantizado Si o si Porque es igual Que Yaga El árbitro final Te va a dar algo Si o si Garantizado Y luego Pues lo que le dé La gana al juego Es soltarte Eso puede ser Desde uno Dos Tres O cero Entonces está muy bien Que hace eso Que la gente Solo se repita El árbitro final Es decir El nerfeo que le metieron Por una parte Entiendo cual era Porque añadieron Muchas zonas adicionales Del juego Pensadas Sobre todo Para Fomentar Que te dieran Loot Particularmente Bueno Y adecuado Lo que tú buscabas En algunos casos Pero que pasa Que se cargó La progresión En este DLC Hicieron que Cada sala de tar Y agratar Como veis aquí Os dio una cosa Por ejemplo En los campos de prueba Te daban botas Aquí te dan Guantes En este caso Te dan Cascos En los muelles En el santuario La hija Pantalones Y en el paso Del acantilado Armadura corporal Era loot Garantizado Que es una cosa Que todo el mundo Que jugaba Outriders Lo pedíamos Por favor Déjame hacer Alguna actividad Que me garantice Que vaya a conseguir Cascos O pechos O lo que yo quiera Eso es una buena idea Cuando lo vimos Todos los jugadores De Outriders Entre los cuales Me incluyo Dábamos palmas Con las orejas Decíamos Hostia Por fin Por fin Lo han hecho Pero que pasa Que evidentemente No se puede No creo que sea Muy fácil De garantizar Que sea Eso 100% Seguro Que te dé cascos Y eso Pero la cagaron La cagaron Muy fuerte Porque tú vas a Por ejemplo Los campos de pruebas Te los haces Y de repente Te da una bota Y a lo mejor Como tres armas Y tú en plan Pero tío Si yo quiero botas A mi no me des armas Aquí Dame armas En los jefes intermedios Que es lo que pasa Ogriel Tiene muchísima Probabilidad De darte armas El árbitro primero También Pero luego Que los jefes finales De cada zona Me den siempre El equipamiento A por el que yo voy Si voy a por cascos No me despiernas Dame cascos Entonces claro Eso hizo que Por una parte Nos ilusionásemos Y por otra Pues nos tiraran por tierra Todas las ilusiones Porque realmente era No podíamos hacer nada Ah mira Se ha congelado Cuesta hacerlo eh Eso que parece así Sencillito Cuesta hacerlo Este es el enemigo final El árbitro del linaje Es un enemigo Que da mucho por culo Tiene muchísima vida Y es muy duro Pero bueno Con esta build No es duro Me refiero Es solo molesto ¿Vale? Porque le vamos a hacer Un daño demencial Nos aumentamos El daño De las torretas Sobre todo Si se lo tiramos Cerquita Pues le vamos a reventar Y ya estáis viendo Que le he quitado La mitad de la vida Y no he hecho nada O sea que Bien Luego tiene ataques Este enemigo Es muy injusto Porque tiene este ataque Que te puede hacer One shot Del tirón Yo estaba antes Farmeando con el Con el piromante Y me ha hecho one shot No sé por qué No sé quién me ha atacado Que me ha hecho one shot Sinceramente eh Me ha dado un golpe Y me ha matado Instantáneo Y este es el árbitro final Un enemigo Que a ver Es difícil Es intimidante Ahora parece Que es mantequilla Pero creedme Que para llegar a esto Cuesta mucho Y luego Pues esta es la cosa ¿Vale? Este es el problema Que me dan armas Que son una basura Estas armas No me sirven de nada Esta es una pistola Que tiene muy buena pinta Pero es una basura Esta no está mal Esta me la podría Me la voy a quedar Por si me quiero hacer Una build del monarca boreal Que como veis Este set Antes era un mashup Este set Tenías que tenerlo Sí o sí Y ahora lo han nerfeado ¿Por qué? Porque me han bajado El daño De los enemigos Helados Antes era una bonificación De un 90 Y ahora es un 50 No está mal Es el mismo daño Que por ejemplo Es el mismo bonificación Que por ejemplo Tiene el comandante sísmico Es un 50% más de daño A enemigos consangrado Pero no me negaréis Que esto es una bajada De antes del 90 Que tenían Era muchísimo Ese daño ¿Veis? Estas botas del monarca boreal También son muy buenas O sea Voy intentando Voy coleccionando armaduras Y armas Porque tampoco Tengo nada que hacer con ellas Entonces ya Si me quiero montar builds Pues tengo opciones Porque si con algún personaje He farmeado en este DLC Es con el tegromante A ver que me han dado De objetitos Bueno Muchos módulos Mirada raro Claro una criatura perdida Esos son los dos Que me interesan A ver Crio torreta Bueno Pues no está mal Pero tampoco es la locura Y mirada raro Este rifle de francotirador Es muy bueno Este tengo yo Si hago una build Con De sniper Va a ser con el mirada de raro También os lo garantizo Porque no me están dando Ningún sniper Que merezca mucho la pena Tampoco Otra cosa Que me jode un poquitín Ahora que aprovecho Ya lo digo No hay posibilidad De modificar Un arma normal Para que sea Apocalíptica No hay No hay forma Al igual que en el Fallout 76 Si podéis hacer Que un arma normal Sea Legendaria Por así decirlo Le añades uno O dos O tres módulos legendarios En este juego no Eso le añadiría Mucha más variedad Al juego Porque yo Imagínate que Incluyen un nuevo mercadero En el caso de Tariagratar Como no hay mercaderes Por cosas de la historia Incluyen Una mesa adicional O la mesa de fabricación Que tengo una opción Que es a base De gastar módulos Yo que sé Imaginaros 20.000 30.000 módulos Y haces que Un arma legendaria Antigua De las que yo tengo Que tengo mogollón De armas legendarias Antiguas O armaduras La pueda hacer Apocalíptica Y yo que vaya Haciendo redroll Es decir Que vaya cambiando Yo los atributos Pues eso Aunque no lo parezca Añadiría Muchísima más variedad A las builds Y sobre todo Permitiría Que no fueran tan aburridos Y sobre todo Tan coñazo Farmear Porque ahora mismo Llegar a este punto Ahora diréis Hostia Henry Pues a ti no te cuesta nada No, claro que no me cuesta nada He tardado 590 horas En conseguir a este personaje Claro que no me cuesta nada Porque me lo he currado Pero si me hubieran facilitado Un poquito más las cosas El factor de frustración Tan grande Que tiene este juego Lo mismo Me lo hubiera ahorrado Y vosotros también Entonces Eso yo entiendo Que tiene que ser Que tiene que ser una cosa Que vayan a cambiar Terminar Yaga Antes Por ejemplo Tú reiniciar En la tienda De Thiago Te costaba 100.000 o 200.000 Módulos Pero que pasa Que antes Te hacías Yaga Y te daban 70 y pico Mil 80.000 Ahora tienen que actualizar El tema del drop De los enemigos Porque ahora mismo Yo me hago cualquier Esta no es mala Tampoco es la mejor Pero esta no es mala Ahora mismo Me hago cualquier Parte del juego Cualquier escenario Y me dan más módulos Que una expedición Me tienen que dar más Porque cuesta muchísimo Subir las armas Y las armaduras de nivel Muchos módulos Ya lo veréis ahora Si queréis Os lo puedo enseñar en directo Para que lo veáis Es una auténtica barbaridad Lo que me cuesta Mejorarme una armadura Y luego hay conjuntos De armaduras nuevos Comunes Que no valen para nada ¿Vale? O sea de verdad No valen para nada De nada De nada A ver Que me han dado Creo que ha sido un pecho Si el de Elementor Sombrío Pues tampoco es que sea Muy bueno La verdad ¿Qué tengo yo en el pecho El Elementor Sombrío Que tenía ya? Ah vale Caza de Capitanes Pues ese no me lo voy a quitar Yo lo digo yo Y luego La del Paria de las Llamas Tampoco es que sea muy buena Este es un set muy guay El de Paria de las Llamas Esta es la mecánica Que tenemos Los jugadores más Más avezados O sobre todo Más Antiguos Para conseguir loot Te sales al menú Reinicias Y repites el juicio Y agratar Si tienes daño suficiente Para permitirte hacer esto Es a día de hoy A día 11 de Marzo Si no me falla la memoria De 2023 La mejor forma de farmear En este juego ¿Vale? Es la mejor sin duda Antes era muchísimo mejor Como subí ya en ese vídeo Ahora ya no es nada Del otro mundo Está bien Está bien No me entendáis mal Es algo útil Pero no Otra cosa que también Echa mucho para atrás En teoría Y en este DLC Lo que cuesta subir de nivel Que es verdad Es la categoría de Apocalipsis Que son los niveles de mundo De antes Antes era mucho más fácil Subir de niveles de mundo Hacías cualquier expedición Y eso Y te ibas subiendo De niveles de mundo Y ahora subes La categoría de Apocalipsis Es muy lento Y hay gente Que se le queda bugueadísima No os imagináis La cantidad Pero cantidad De comentarios Que recibo De Henry ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué no me sube La categoría de mundo De nivel 20 O de nivel 15 Al 16 O del 16 Al 17 Se queda bugueadísimo Hay muchos fallos Con eso En algunas personas Si no tenéis el DLC También aprovecho Para aclarar esa idea Es que si no tenéis el DLC Lo que puede que pase Es que si os queda Pillado el juego Y a mi chica Por ejemplo Que empezó a jugar El Trader No le dejaba Subir de categoría de mundo Porque dije Hombre claro Te dije Hombre claro Coño No tienes el DLC Que te va a dejar De subir de categoría de mundo Te dejan categoría de mundo 15 Y ya tiras tú Con eso Eso por un lado ¿Vale? Y por el otro También Hay cositas Que a lo mejor Tendrían que perfilar O variar De una forma Mucho más bestia Fijaros Categoría de Apocalipsis 27 Pero Para que os hagáis una idea Hacerse el árbitro final Te sube categoría de Apocalipsis Pero no te sube toda la que te mereces ¿Eh? Ay Perdón Mirar Esta de Paria de las Llamas Con vista de lince Pues es interesante La verdad Está muy bien Así que me la voy a quedar ¿Por qué no? Son botitas que me han dado Y ahora me han dado Mogollón de legendarios Esto es súper raro ¿Eh? En la parte final Un Torturador Un Calzal Tecnófilo Montelar de Cañón Afortunado Y la Usanka Tío hay armaduras Que yo las quitaba Te lo prometo O sea A día de hoy Las quitaba No sirven de nada No Vale Estaba viendo Porque como quiero plantearme A lo mejor hacer la pila Esta del francotirador Necesito farmearme Francotiradores decentes Me han dado este Y luego tenía ¿Cuál? Tenía este Vale Pues prefiero este de aquí La verdad Me parece mejor A ver Vamos a ver El casco Es una basura La Usanka Esta que ahora No la he usado Nunca Y luego guanteletes Tengo guanteletes Todo lo que queráis Este es un buen Es un buen conjunto Y Calzal Tecnófilo Que me han dado Vista de lince No sirve de nada No me sirve de nada Porque yo llevo una pil Y el Calzal Tecnófilo Está pensado Sobre todo Para conseguir Daño de anomalía Con las torretas Para que quiero yo Daño de arma No tiene ningún sentido Ya finalizando el vídeo Porque ya va a ser El último intento Que le hagamos A este hombre Ya finalizando el vídeo Ya puestos en el fin De lo que viene siendo Este Recomendarías Comprar Outriders War Slayer Os digo que tengo Opiniones diversas Evidentemente Si os ha gustado El juego base Si os ha Parecido muy bueno Si lo recomiendo Si recomendaría Jugarlo Añade mucho contenido Añade muchísimas cosas Armas Nuevas formas de jugar Nueva historia Nuevo contenido Endgame Una progresión Que puede ser Todo lo largo Que vosotros queráis Más posibilidades De jugar Con vuestros amigos Y sobre todo Mejoraron muchísimo La conectividad Con este DLC Antes era un infierno Jugar con colegas En Outriders Ya es muchísimo más fácil Es más estable Ya no se caen Las partidas O sea Mejoraron muchísimo Eso Que pasa No es exclusivo Del DLC Solo que para favorecer La salida de este Yo creo que le metieron Un parchecito Tope de rico A Outriders Para favorecerlo Entonces Si os ha gustado El juego base Os ha convencido Su propuesta Y queréis más De Outriders Y os interesa Algo más Yo lo recomendaría También os tengo Que ser sinceros No puedo recomendarlo Al 100% De forma ciega Porque a lo largo De este vídeo Ya he ido explicando Sus fallos Que los voy a condensar En Evidentemente Hay más contenido Pero la progresión Se diluye muchísimo Es muchísimo más complicado Alcanzar Armas Y sobre todo Obtener equipamiento De una forma más estable Es muy difícil Los enemigos Son esponjas De balas Tanto en el juego Base Como aquí Los enemigos Son muchísimo más complicados Añadiendo incluso Mecánicas de one shot Que me parece Que en este juego Nunca ha tenido que existir También hay Mucha más dificultad Para obtener Mejores recompensas Para acceder Al contenido descargable Y sobre todo Para conseguir Que te den Mejores objetos Es mucho más complicado Mira me va a quedar Esto que me viene bien Es mucho más complicado De que te den Mejores objetos Me explico Porque es más complicado Como hay tanta posibilidad De equipamientos Apocalípticos El tema De que te den Justo 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 El que te viene Tiene O el que buscas No es No es No es fácil Entonces eso tampoco Ayuda A la salud A largo plazo Del juego Evidentemente Es un buen juego No voy a decir Que es un mal juego Porque Outriders War Slayer Es un buen juego Pero tiene sus cositas Si para vosotros Os habéis quedado Con ganas de más Voy a abandonar Ya tarde Y a gratar Porque ya voy a ir A la parte A la parte De fuera Si habéis quedado Con ganas de más Del juego base Y queréis un DLC Creo que ahora Está rebajado Así que es una buena Oportunidad Para introduciros En el mundo De War Slayer Tened en cuenta De que se va a diluir Muchísimo Vuestro progreso Os va a costar Un montón Avanzar Pero vais a tener Muchísimas más Horas de juego Eso os lo garantizo Si queréis horas de juego Outriders War Slayer Es un pozo Sin fondo Prácticamente Todo el tema De conseguir las armaduras Con los pers apocalípticos Propios Subiros todo De nivel al máximo Subir la categoría De apocalipsis A nivel máximo Subir los niveles De ascensión También Todo lo que podáis Todo eso Os va a dar Un pozo de horas Infame ¿Vale? Si buscáis eso Es una buena idea Quedaros con la idea De que tenéis que comprar Los Outriders War Slayer Si por el contrario Si os acordáis De lo que eran Las expediciones Y decís Hostia Pues a mi me molaría Volver a esas expediciones Quiero volver A ese loop jugable O a ese ritmo De juego Que era Pues ahora hago expediciones Luego me cambio A otra cosa Y luego voy a otra cosa No es vuestro juego En esta ocasión Se estáis equivocando De juego Porque si que es cierto Que Outriders Es un buen juego En el sentido De que está bien Está muy bien Pero la progresión Con este DLC Yo creo que se la han cargado De una forma muy intensa Cuesta mucho Es muy aburrido Y para eso precisamente Me voy a dedicar a hacer Intentaré los viernes Hacer directos Ayudando a suscriptores Seguramente vaya Con el Tecnomante Para que quien quiera Que se pueda unir Y que consiga mejores objetos Y ya objetos de nivel Muy tocho Que a ellos Que a ellos Les vengan bien Vale Creo que esa es La mejor forma De que vosotros Avancéis un poquito más En el DLC Y ahorraros Todo el tema Del grindeo O necesidad De estar repitiendo Actividades Constantemente De una forma Muy aburrida Y sobre todo Que se puede hacer Muy difícil Si no tenéis Un personaje optimizado Como el que tengo yo Así que es eso Mi recomendación Mi humilde recomendación Es que Si os ha gustado el juego Darle caña A Outriders World Slayer Que estará barato Además Si tenéis El servicio De suscripción De Playstation Si no me falla Con el Premium Y el otro nivel Más Está gratuito O sea Lo han incluido En ese sistema Así que Si lo tenéis Si tenéis Esa suscripción Premium De Playstation Y queréis probarlo Por algún motivo Lo podéis probar Como igual que en el Game Pass No hay ningún problema Solo que tenéis Que comprar el DLC Así que ya tenéis El juego base A lo mejor No es compraros Outriders El juego base Si no Solo es compraros El DLC Que juraría Que está rebajado Así que Echadle un ojo Porque eso os puede venir bien Si por el contrario Sois personas Que tampoco os llama la atención Tener más niveles Y eso Esperaros a una rebaja Más intensa O a que metan algún parche Para arreglar el juego A día de hoy Sé que mucha gente Me lo pregunta No hay ningún parche Pensado Ni ha salido ninguna noticia De algún parche De Outriders En el caso Que sea contrario Es decir Si no hubiera ninguna noticia En el sentido contrario De que mañana Sacan un parche Pues subiría un vídeo Para aclararlo Pero de momento Que se sepa No hay ningún parche Pensado Para arreglar Algunas cosas Que he comentado En este vídeo Así que lo dicho Muchísimas gracias Si os ha servido El vídeo de ayuda Para decidiros A comprar Outriders World Slayer Agradecería Que le direis Un muy buen like Que compartáis El vídeo Todo lo que podáis Por favor Eso me ayuda muchísimo Me haría muy feliz De que lo hicierais Si podéis Compartir el vídeo Darle un like Y sobre todo Suscribiros Para no perderos Ninguno de los más vídeos Yo estaría muy contento Y aquí mi Tecnomante También Fijaos Si está contenta Que se pone a bailar Así que Fuera bromas Compartid el vídeo Suscribiros Darle a like Y nos vemos En el siguiente vídeo O directo Que será mañana De God of War Ragnarok Siguiendo la historia De Kratos Así que Hasta luego gente Adiós A ver si lo hago bien Ahora Adiós Adiós